Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, ahora estáis en Cristo Jesús. Ahora, por la sangre de Cristo, estáis cerca a los que antes estabais lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los pueblos una sola cosa, derribando con su cuerpo el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces, para crear con los dos de él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Vino y trajo la noticia de la paz. Paz a vosotros, los de lejos. Paz también a los de cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre con un mismo espíritu. Palabra de Dios. Comentario a la segunda lectura. El apóstol Pablo les dice a los cristianos de Efesios que la sangre derramada por Cristo ha servido para reunir a todos los creyentes, judíos y gentiles, en un solo pueblo, para poner en armonía al hombre con Dios, reconciliándonos por medio del perdón y para sembrar la paz entre los de lejos y los de cerca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!